Noticias Gran Formato Latinoamérica Noticias Gran Formato Latinoamérica ha llegado hasta el booth de Canon en esta feria ISA 2014. Se encuentra con nosotros Martín Quintana, uno de los gerentes de esta compañía. Martín, muchas gracias por recibirnos en tu booth. De nada, de nada, señor. Martín, cuéntanos qué equipos han traído usted en esta ocasión a ISA 2014. Bueno, hemos traído una cortadora que puede cortar varios productos y también tenemos una que puede pintar cosas como estas, de diferentes, de magnéticos hasta tres dimensional. También tenemos este tipo de pintura donde se puede poner la luz abajo de él pintando en lo que es glass, como se dice en inglés, y en papel, en madera, en todo tipo de material. Una de las cosas nuevas que hemos introducido aquí, la habilidad para pintar por afuera, como para la gente ciega, pueden tocar y se pueden guiar por esto mismo. Cuando hacemos las signs, no solamente lo pueden ver, también lo pueden tocar. Cuéntanos, estos equipos que producen todos estos productos, qué tipo de cabezales tienen, qué tipo de tecnología involucran. Bueno, la tecnología es de nosotros, de Canon, y es producida en Canadá, una de las compañías de nosotros en Canadá la produce en Vancouver. ¿Las tintas que se utilizan en estos equipos son biodegradables? Sí, señor. Son naturales y no hay que recogerlas, las puedes usar y las puedes botar afuera y no va a alcanzar ningún problema. ¿Todos estos productos que trajeron están disponibles para el mercado latinoamericano? Sí, señor. En estos momentos, sí. Y tenemos varias agencias que las venden en Latinoamérica. Martín, ya para terminar, ¿serías tan amable de regalarle un saludo a la audiencia de Noticias Gran Formato Latinoamérica? Sí, buenas, muchas gracias y gracias por la oportunidad de presentarnos a ustedes.